España regresa a la casilla de salida, o la última semana de campaña mueve el tablero, o el 27J, el escenario político contemplado en su conjunto, va a arrojar probablemente el mismo problema que tras el 20D. No hay coaliciones naturales ni fáciles para formar gobierno, solo una posibilidad y entraña hoy por hoy impedimentos de raíz, la gran coalición PP-PSOE. Todo lo demás se presenta muy complicado porque ninguna de las parejas imaginables sumaría los votos suficientes para alcanzar esa mayoría absoluta. Las últimas encuestas publicadas siguen intentando aproximarse a las distintas alternativas que hoy analizamos en nuestro programa. En nuestro apartado, alcaldadas de la semana, siguen rivalizando las dos protagonistas que se han hecho con los papeles fijos en el reparto de esta realidad no superada ni por la mayor de las ficciones. Las políticas municipales que se han impuesto en las dos ciudades principales de nuestro país, Madrid y Barcelona, y que poco o nada se parecen a una gestión eficiente del ayuntamiento. Hoy, en esa actualidad, les contamos las últimas iniciativas emprendidas por Colau y por Carmena. La posible salida del Reino Unido de la Unión Europea incendia a Westminster. Mientras en el partido TORI hay divisiones irreconciliables sobre el referéndum, el líder laborista ha mantenido un perfil bajo durante la campaña. Escuchando el argumento de unos y de otros, nadie diría que los protagonistas pertenecen a la misma formación, sumida, por cierto, en una guerra civil por esta cuestión del referéndum. Esta, la decisión, que sea cual sea el resultado del plebiscito, se da por hecho que Cameron tendrá que dimitir. España encabeza el rechazo de los europeos al Brexit. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Algunos de los hechos que entrañan también las inminentes elecciones es la publicación de muchas informaciones, algunas de ellas polémicas. Vamos a adentrarnos en lo que se ha convertido en una de las noticias de esta semana, la acusación al actual ministro de Interior, Fernández Díaz, de literalmente conspirar con el jefe antifraude de Cataluña para buscar casos de corrupción contra Esquerra Republicana y CDC. Vamos a escuchar toda la información y a continuación importante las declaraciones al respecto del propio ministro. Los líderes del PSOE, Podemos y Ciudadanos han pedido este miércoles la dimisión del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por las grabaciones que desvelan una conversación con el director de la oficina antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, sobre posibles investigaciones a líderes independentistas. Si el Partido Socialista preside el nuevo gobierno de España, garantizaremos que los poderes del Estado actúan con independencia y neutralidad, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán al servicio de sus legítimos propietarios, los ciudadanos y ciudadanas de este país, y protegerán los derechos y las libertades de todos ellos, sin injerencias del poder político. Por su parte, Pablo Iglesias ha coincidido en que el ministro en funciones debería dimitir de manera inmediata por las conversaciones desveladas por el diario público y que reflejan una presunta conspiración contra partidos independentistas. La dimisión debería ser fulminante, el cese debería ser fulminante. Es muy grave que el ministro del Interior haya utilizado sus competencias y sus tareas que tienen que ver con la protección de todos los ciudadanos para perseguir a rivales políticos. Debería dimitir inmediatamente y si no, el presidente en funciones le debería cesar. El líder de Ciudadanos se ha sumado a esta petición de dimisión y ha exigido al presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que aclare si estaba al corriente de lo que hacía su ministro de Interior. Lo que me preocupa, insisto, es el silencio cómplice hasta hoy, hasta ahora, del presidente del gobierno en funciones, que es quien le puso y que es quien aparece en la conversación como alguien cómplice también y participe porque dice en palabras de Fernández Díaz que estaba al corriente de lo que estaban haciendo. El aludido ha respondido que Jorge Fernández Díaz ha ofrecido explicaciones claras y rotundas y que hay quien quiere pescar en Río Revuelto para ver qué saca, aprovechando que se está en la recta final de la campaña electoral. Por justicia y por ley, vamos a escuchar al ministro dando las explicaciones pertinentes ante tales y tan graves acusaciones. Es evidente que en ese ámbito el Ministerio de Interior tiene también como misión la investigación de conductas delictivas en todas partes, sin hacer acepción de personas de ningún tipo y lo que es realmente sorprendente es que una conversación o unas conversaciones que se produjeron hace dos años, que se grabaran, que salgan ahora editadas, fragmentadas, descontextualizadas y sesgadas casualmente cuando faltan cuatro o cinco días para unas elecciones y se habló de conspiración en la reunión que tiene el ministro de Interior con el magistrado director de la oficina antifraude, en lugar de poner el acento donde evidentemente está la conspiración, que es en el hecho de que se haya grabado y se difunda, insisto, de manera sesgada, descontextualizada y dirigida, pues esa información en estos momentos, en plena campaña electoral. Y que además, sin excepción de los dirigentes políticos, desde Bildu, los independentistas, Podemos, el Partido Socialista, también el señor Rivera de Ciudadanos, sin esperar a un eventual resultado de la investigación para aclarar qué es lo que ha sucedido, cómo se ha podido grabar esa conversación o esas conversaciones privadas, cómo se están difundiendo en este momento con una clara intencionalidad política para hacer daño, evidentemente en este caso a mí, como candidato del Partido Popular. En lugar de eso, pues lo que piden es directamente la dimisión, incluso ya de la destitución del magistrado director de la Prefina Antifaude. Con respecto a lo que acabamos de escuchar, ¿qué tenéis que opinar, compañeros? Y más, quizá me refiero a las propias declaraciones del ministro, puesto que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido ocasión de escuchar íntegramente las cuatro horas de grabación de esas conversaciones y, por tanto, creo que ninguno estamos en posición de poder valorar lo que ya se han convertido en acusaciones directas y gravísimas hacia el ministro. Creo que entrar en defensa o en acusación sería absolutamente inoportuno. Sí podemos entrar, insisto en valorar las declaraciones que hemos escuchado y también el hecho en sí. Se han producido unas grabaciones dentro del despacho del ministro de Interior, además de una forma nada casual que, como poco, debe preocuparnos a todos los que velamos por nuestro sistema de seguridad y democrático y las garantías que deben imperar. Todos pedís la palabra, ¿os parece que lo hagamos en orden? Hacemos una ronda que creo que todos os queréis pronunciar. César, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo más importante en este caso sería que todos los grupos políticos y todos los candidatos que se van a presentar a las elecciones, pasó mañana, y que supuestamente son jefes de Estado, tienen altos tándem de Estado y de política nacional y de unidad nacional, deberían de estar más enfocados en investigar cómo se ha producido esa salida, esa grabación, quién la ha difundido, quién es el responsable. No el contenido de la grabación, sino el por qué, porque esa grabación o esas supuestas filtraciones hablan del caso este, pero podrían hablar de un caso de seguridad nacional o podrían hablar de un caso de cualquier otra cuestión. Al final, el ministro de Interior tendrá que hablar de cuestiones de ese tipo, entre otras muchas. Pero en cambio, como en España siempre nos pasa lo mismo, los líderes políticos quieren aprovechar la menor coyuntura posible para echar al otro el fuego encima, pues en vez de preocuparse de que no vuelva a pasar o de qué ha pasado realmente. Porque ellos pueden ser en unos días ministros de Interior o incluso pueden ser presidentes del Gobierno. Por lo tanto, ya han de empezar a investigar realmente qué es lo que ha pasado. Y luego ya buscaremos, y cuando se den las explicaciones y termino, cuando se den las explicaciones oportunas, ver si realmente, con toda la conversación como tú me has dicho al principio, existe o no existe eso supuestamente que dicen que hay una... bueno, pero lo importante... La conspiración, claro, es que ya el término que se utiliza es muy grande, Pablo. Bueno, yo aquí espero que todos, en especial también Nacho, que también es abogado como yo, estemos de acuerdo en que lo que hay que primar aquí es la presunción de inocencia. Hay una cosa que me preocupa bastante y es que en el despacho de todo un ministro del Interior, del Reino de España, de un país supuestamente civilizado, supuestamente democrático como el que tenemos, se produzca una grabación dos años atrás y se saque casualidad de las casualidades a tres días vista de unas elecciones generales. Eso me preocupa porque son actitudes antidemocráticas. Yo no sé quién lo habrá hecho, yo no sé quién lo ha grabado. Lo que está claro y coincidirá Nacho conmigo, que es un delito, es una conversación privada, salvo que la haya grabado el propio ministro o el propio magistrado jefe de la anticorrupción de Cataluña, que no creo, porque los dos han sido igual de perjudicados por esa grabación, por lo tanto, esa publicación... Y también sería delito si no lo sabe el otro. No, no, por supuesto, por eso digo, pero que no tiene... lo que me preocupa es que en ese despacho se produzcan este tipo de filtraciones, que se produzcan este tipo de grabaciones. No me sorprende tanto que determinados medios de comunicación intenten, y algunos partidos políticos intenten de esto hacer un bastón, un apoyo en el que sustentar los últimos días de campaña. Es lógico, es lícito, no me parece legítimo, pero es lo que hay. Es una piedra más en el camino en las elecciones generales y todo lo que sea rascar un puñado de votos puede ser fundamental a la hora del 26 de junio. No me parece de recibo en un país democrático, pero no me parece, o me parece menos de recibo que esto ocurra en el despacho del ministro del Interior, que de lo que más se tiene que hablar, o de casi lo único que se tiene que hablar, es de toda esta serie de cosas con todas las administraciones regionales. Carlos. Bueno, vamos a ver, yo creo que tú lo has definido muy bien, es un tema que no lo conocemos en profundidad, que el hecho de que salgan las elecciones demuestran mala fe. Yo soy enemigo de que en estos momentos cualquier cosa que distraiga de algo tan importante como lo que nos vamos a jugar el domingo no debe darse en contra de ningún partido. Es decir, ni contra el Partido Popular, ni contra el Partido Socialista, ni contra Podemos. Ni siquiera contra Podemos. Es decir, las elecciones deben ser limpias y transparentes. Dicho esto, lo que sí parece claro es que un ministro del Interior y el jefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña tienen que tener conversaciones privadas en las que hablen de corrupción. ¿Dónde está el límite de lo que tienen que hablar en una conversación privada? No creo que un periodista, un compañero, lo saque a través de un periódico y le ponga unos límites. Creo que esos límites no serían reales. Y sobre todo, si no tenemos las cuatro horas de grabación y no podemos leerla desde la A hasta la Z, el opinar es ya un albur. Realmente creo que no, yo no le voy a dedicar en ninguno de los programas en los que esté más tiempo a este tema porque creo que hay temas importantes ahora mismo con las elecciones. Nacho. Como ha dicho Pablo, yo siempre confío y siempre defendí la presunción de inocencia, probablemente por esa situación como abogado. Pero vuelvo a repetir, yo creo que esto es una difusión que ha hecho un medio de prensa conocido por todo el mundo, que es el público. Y lo que es realmente triste y lamentable, desconozco el contenido total de la conversación, pues que efectivamente se esté manifestando o se esté diciendo o se haya dicho respecto a que efectivamente ha habido una conversación un tanto extraña. Creo que en el Estado democrático los poderes del Estado no están para llevar a cabo ningún tipo de actitud ni comportamiento para fiscalizar, para vigilar o limitar los derechos de las personas. Pero vuelvo a repetir, yo, aparentemente, la presidencia no es decir. Y distintamente de que efectivamente ahora la defensa que se está haciendo es que efectivamente es una campaña electoral, que existe un maquillaje para esto. Yo creo que el candidato del Partido Popular por Barcelona, el señor Fernández, tendrá los votos que tenga como código electoral. Pero lo que es triste es que no se le pone a él como candidato del Partido Popular, sino por la figura que representa que es el ministro del Interior. Y lo que aquí también es cierto que decir es que supuestamente un despacho que tiene que tener la máxima seguridad, lógicamente ha habido una infiltración ahí. Esa infiltración que le ha hecho. Pero no vamos a matar a la persona que ha hecho la infiltración. Vamos a decir que eso no es lamentable que se haga. Y que efectivamente no se asuma la responsabilidad. Que no pasa nada. El problema que en este país tenemos es que no se asumimos las responsabilidades. Oye, pedimos esto, mire usted, no tengo que dar explicaciones. Te denuncian, te sacan así, coge y me voy. No pasa nada. Y este señor se presenta de candidato a otra vez por Barcelona. De ahí, a tergiversar porque no sé qué, la conspiración, no conspiración. Vuelvo a repetir, creo que efectivamente nos falta credibilidad en cuanto a esa regeneración democrática que tiene que haber en este país. Y algunos partidos presumen de ella, pero al final no se aplica. Me merece todos los respetos el ministro del Interior. Por sus actuaciones lo conoceréis y lleva cuatro años al frente de un ministerio muy complejo, muy difícil. Creo que la clave está en saber dónde se ha producido la filtración del despacho, quién ha colocado ese micrófono en el despacho o quién ha llevado el dispositivo que sea. Saber exactamente quién lo ha hecho. Eso se encargará el ministerio de hacerlo y el aparato del Estado seguro que tiene resorte más que suficiente, pero estoy absolutamente de acuerdo en que el ministro no dimita, en que no dimita al jefe de la oficina anticorrupción y que no tiene ningún sentido el que esté morando de vuelta sobre el trabajo de un ministro que tiene que ser investigar a una gente que han convertido una región de España en una cleptocracia. Es decir, han robado a mano llena los dirigentes de ese partido, los puyols siguen campando a sus anchas después de 30 años, repito, de cleptocracia, pues si alguien no lo sabe, robar, robar y robar dinero público. Hay muchos que defienden que no solamente es ilícito, sino que es su deber y es su obligación mantener estas conversaciones. Insistimos dentro de la prudencia y la precaución de no haberlas escuchado y, por tanto, no estar en situación de poder afirmar que íntegramente han sido las correctas. Avanzamos, compañeros. Vamos ahora sí a analizar esas encuestas que hoy más que nunca se hacían esperar, que prometíamos y que además derivarán en ese análisis que les tenemos preparado. Y además curioso, para aquellos que incluso no estén muy familiarizados con el tema electoral o que incluso no les gusten este tipo de programas, pueden estar hastiados ya de oír encuestas y programas y tertulias de análisis de los posibles resultados. Hoy les vamos a contar lo que en otros no les explican y de modo, de verdad, muy llamativo para que entendamos muchas cosas, sepamos consignas importantes y estemos muy preparados para todas las posibilidades que se den ese 26 de junio. Para ello, vamos a empezar rápidamente, compañeros, a repasar últimas encuestas publicadas hace unos días y también vuelvo a reiterar un matiz. Tan solo en esa actualidad, en este programa, vamos a hacernos eco de las encuestas que ya fueron publicadas antes de la ley, que saben ustedes que prohíbe la semana previa a las elecciones realizar nuevas encuestas. No son nuevas, son las últimas que se publicaron antes de tener que cumplir este imperativo legal. Y vamos a empezar por la encuesta de Sigma II para el mundo. Compañeros, la vemos. Gracias. Ahí la tenemos. Y estos son los resultados. Partido Popular quedaría en escaños entre 124 y 129. Partido Socialista entre 73 y 78. Unidos Podemos entre 86 y 92. Ciudadanos entre 35 y 40. El resto de los partidos, los 19, 24 escaños restantes. Voy a ir rápidamente repasando las primeras. Nos detendremos en algunos otros datos adicionales que también se desprenden de estos sondeos y que son interesantes. De momento, vamos a la siguiente encuesta de Metroscopia para el país, que nos presentan sus conclusiones en un gráfico distinto. Creo que interesante a la hora de establecer comparativas y, sobre todo, tendencias, evoluciones. En este caso, en número de escaños, Partido Popular se atreven a predecir. 114 escaños. Partido Socialista, 82. Unidos Podemos, 92. Ciudadanos, 39. Otros, 22 escaños. Ahí los tenemos. Un deciso solo, Alicia. Esta encuesta que es del país, es una encuesta que todas las anteriores solamente la daban en número de votos. Nunca en escaños. Es la primera vez, por ser la última, en que se aventuran a dar escaños. Eso es. Y es, insisto, importante porque efectivamente nunca lo traducían desde los porcentajes. Pero les hablaba yo de otros datos curiosos sobre los que han indagado también estas encuestas y que trataban de dar contestación a preguntas, por ejemplo, como estas. ¿A qué partido o partidos no votaría en ninguno de los casos? Fijaos que hablabais vosotros de votos negativos. No se producen. Nosotros en las elecciones siempre emitimos nuestro dictamen en positivo, apoyando a los partidos. Pero ¿y si os formulara la pregunta al revés? ¿A quién nunca votaríais? Bueno, pues en porcentaje de votos el Partido Popular lidera con 57%, Unidos Podemos con 43%, Ciudadanos con el 14%, Partido Socialista empatado con Ciudadanos 14% también. Voy a recordar esa pregunta. ¿A qué partido o partidos no votaría en ningún caso? Estos resultados luego hay que analizarlos porque parecen incongruentes. Cuando de las encuestas parece que se podría asegurar que el Partido Popular ganaría las elecciones, pues a la pregunta de a quién no votaría nunca también gana el Partido Popular. Luego vamos a intentar dar explicación. Luego lo explicamos, Carlos. A la siguiente cuestión que vamos a ver. ¿Debería renunciar a ser presidente si eso facilitase la formación de gobierno? Imaginen que esta cuestión se le plantea a los cuatro principales líderes, o con respecto, mejor dicho, a los cuatro principales líderes. Bueno, pues Mariano Rajoy, el 79% de los preguntados cree que sí debería dejar de ser presidente si eso lo obstaculiza. Pero el 74% piensa que Pablo Iglesias también debería dejar de serlo. Y el 73% que Pedro Sánchez debería renunciar si fuese un impedimento. Y el 68% que lo hiciera Rivera. Es decir, la mayoría parece que apoya que el hecho de la presidencia no determine la consecución de un pacto y, por tanto, la conformación de un gobierno. Vamos a continuar ya con los sondeos tradicionales. Vamos a la encuesta de NC Report para la razón. Y en este caso se la mostramos, como están viendo, con comparativa con los resultados de las pasadas elecciones generales de diciembre. Tienen a la izquierda los resultados reales de las primeras elecciones. Se aventuran a predecir resultados de las segundas. En escaños para el Partido Popular, comprendidos entre 126 y 131. Partido Socialista entre 80 y 83. Unidos Podemos entre 82 y 87. Y Ciudadanos entre 33 y 35. Vayan guardando en memoria también. Efectivamente, el solpazo en escaños. Efectivamente. Aquí vemos, luego vamos a ir repasando. Carlos, de momento vamos a dar los datos porque hay moralejas, no solamente esa, que efectivamente es el dato reseñable y más llamativo de esta encuesta, pero también habría que poner el acento en los coincidentes. Habría también que incluso analizar las comparativas con esos resultados reales. En fin, yo creo que hay cosas interesantes que se desprenden y que podemos analizar. Y por último, vamos con GAT3 para ABC. También con respecto a intención de voto, lo están viendo. El Partido Popular, pues prácticamente nos movemos en la misma horquilla, entre 121 y 124. Partido Socialista, entre 80 y 83. Aquí hay sorpaso, pero por los pelos, ya que hablamos de manera coloquial. Esto es un empate técnico realmente. Casi. Unidos Podemos entre 84 y 85, dependiendo. Si cogemos el límite inferior del Partido Socialista y el superior de Unidos Podemos, hay cinco escaños de diferencia. Se podría producir ese sorpaso, pero efectivamente aquí se acortan las distancias. Ciudadanos entre 38 y 40. Como estamos en esos días últimos, antes de las elecciones, en las últimas encuestas y en sondeos más completos, sé que les estamos asediando con mucha información y con muchos datos, pero creo que es interesante ponerlos todos ellos encima de la mesa. Y tenemos uno más, compañeros. ¿Sí? ¿Tenemos uno más? Venga, pues vamos con él. Efectivamente, además, muy interesante porque nos presenta de manera muy gráfica la distribución de la estimación de voto, pero por provincias y además creo que con los colores es muy descriptivo. En cuanto a las provincias, insistimos, estimación de voto. Bueno, pues en escaños el Partido Popular prácticamente ganaría en la mayoría de las provincias. Tres quedarían para Podemos. Vemos también en la zona sur-oeste, bueno, pues prevalencia del Partido Socialista. Bueno, ahí lo tienen distribuido por esos colores. Y ahora sí, compañeros, análisis. No vamos a entrar en encuesta por encuesta, que era obligación hoy emitirlas todas para sí tener, insisto, toda la información de cara a tomar nuestra decisión, la reflexión final y emitir nuestro voto el próximo domingo. Pero sí hay datos que merece la pena analizar. Uno, pues el que reseñaba Carlos por primera vez en las últimas encuestas de las últimas semanas, hay una que no afirma que se produzca finalmente el sorpaso que todas las demás aseguraban. Por otro lado, similitud entre todas. Yo creo que rara vez ha habido tanta coincidencia entre todas y tanta variedad de encuestas, afinando incluso las horquillas en porcentajes de votos. Todas dan aproximadamente la misma valoración para los cuatro partidos. Y yo creo que otra de las moralejas, Partido Popular, según todas, ganaría las elecciones. Partido Socialista quedaría como tercera fuerza política, salvo en una que le vuelva a situar en segunda fuerza. Se produciría el sorpaso según tres de las cuatro encuestas que hemos publicado hoy. Ciudadanos queda en esas horquillas mucho más conservadoras, mucho más moderadas, con ligeras pérdidas, como ya anunciaban los primeros sondeos. A ver, empezamos por quién queráis. Hay un denominador común en todas las encuestas. El Partido Popular gana, no gana con la suficiente mayoría holgada y que efectivamente no quieren que gobierne Rajoy. Eso está claro. De todas están ahí. En todas, en todas. No, no te rías, Pablo. Es cierto. Ahí está. Y con respecto al sorpaso, efectivamente, esto que estaba hablando, como decía anteriormente un contertulio, yo creo que va a haber un tortazo por parte de Podemos, más que el sorpaso. Se te ha dicho yo. Un tortazo. Yo creo que el Partido Popular, lógicamente, va a ganar, por lo que aparece ahí, no va a ganar con esa mayoría. El Partido Socialista va a remontar los 90 escaños que ha tenido. Se va a remontar. Tenemos ahí ese voto oculto, que es un tanto por ciento bastante elevado. Y nosotros, y lo digo desde aquí, podemos llegar a 6 millones, a 7 millones de personas que no tienen al Partido Socialista. Dame tu encuesta. Yo la encuesta que dije en su momento eran 110 escaños. No, no, perdón, perdón que está grabado. Aquí te atrevista decir que el Partido Socialista tendría entre 120 y 140 escaños. No, dije 110, quiero recordar. No, 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 no. No está a ti. Lo reproduciré en un segundo próximo programa. 110, quítale 25. 110. Bueno, esto es como César, entre 7 y 14 millones, aproximadamente. Y nosotros, el Partido Socialista volverá a recuperar otra vez el espíritu socialista de los españoles. Bueno, pero dame, por favor, tu resultado, Partido Popular. El Partido Popular, lógicamente, sacará unos 100... No, sacará unos 115, por favor, seriedad. 115, por ahí, nosotros 110. Nosotros estamos a dos puntos del Partido Popular, sí, no te ríes. Vale. Estamos a dos puntos. Es que de verdad. Ánimo, ánimo, ánimo. No, estamos a dos puntos al ritmo del Partido Popular. Estamos a partir de moralina que ha debido a esto. No, no hay que cambiar la medicación. Es verdad, pero... Perdón, Ignacio, bueno, vamos a... Por favor. Tenemos 3 millones de personas que nadie sabe lo que van a hacer. ¿Qué es para vosotros? Y vosotros sí lo sabéis. Nosotros estamos otra vez recuperando ese voto... Ignacio, a ver, compañeros, seriedad a todos, por favor y permitidme. ¿Tenéis encuesta interna reciente? Sí, la encuesta... ¿O esta es la tuya? Quiero decir, me gustaría conocer la oficial del Partido Socialista. La encuesta que tenemos así generalizada, como corresponde a todos los estudios que estamos haciendo y de la manifestación que nos... Esa, esa, cuéntame esa. No, la que nos hace la gente. Es decir, cuando tú vas a las localidades a hacer un mítin, a hacer un acto del Partido Socialista, vemos una arrepentación. Por ejemplo, en el Partido Popular no es capaz de hacer un mítin. No, no, un momento, un momento. No, vamos a ver, yo te puedo hablar de la provincia de Guadalajara. Es decir, ahí van, no son capaces de hacer, se esconden y no sé qué. El Partido Socialista hacemos mítines en la calle y nos va la gente y no tenemos que esconder. Con el contra del Partido Popular, sí, se tiene que esconder. Ahí está. Y si tienes... ¿Tienes, por ejemplo? ¿Tienes, por ejemplo? Esos tres millones se van a dar bien. No, pero al final del momento, tú eres Amarillo Descospedal, llevas una corte de personajes. Ustedes, nosotros, va Emiliano García Páquez, no lleva ninguna corte. Va a cara a descubierta. El otro día estuvo Pepe Bono, va a cara a descubierta. Van todos los del Partido Popular, yo no sé qué tienen que hacer, llevan una corte de trabajo. ¿A qué pasa? Bueno, vamos a analizar encuestas, por favor, venga, conclusiones, Carlos. El Partido Popular está, podemos sacar perfectamente 110 escaños. Yo estoy un poco en línea con las encuestas, pero quiero precisar dos puntos que son importantes. Por supuesto, cuando analicemos luego la ley don, te podré demostrar que los números que tú calculas no son conseguibles, ni en un partido ni en el otro. Y yo te voy a hablar desde el punto de vista de demoscopía, es decir, lo que es una encuesta, lo que tiene valor y lo que no. Pues, Carlos, lo dejamos aquí publicidad y a la vuelta nos vamos directamente a ello, para que vamos a perder más tiempo ya que hemos lanzado cifras. Vamos a ver si lo hacemos, pero en serio. Vale, hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.